Bueno, como decía, buenos días, Egunora a todos y todas. Es a permitir empezar dando las gracias a todos los compañeros y compañeras que hacen un trabajo invisible pero esencial para que podamos estar hoy aquí compartiendo y debatiendo juntos y juntas. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras voluntarios de Podemos que lo hacen posible. Cómo no, dar las gracias a los ponentes, las ponentes que nos acompañan hoy, que han venido aquí a compartir a la Universidad de Otoño de Podemos. Y, por supuesto, daros las gracias a todos los que habéis elegido hoy estar esta mañana aquí con todos nosotros y nosotras. Bueno, hoy vamos a analizar, vamos a hablar de temas que están impactando directamente sobre nuestras sociedades desde una visión, desde una conciencia internacionalista. Vamos a hablar sobre geopolítica, vamos a hablar sobre el nuevo orden mundial que está en disputa, vamos a hablar sobre la guerra, sobre los recursos que tenemos hoy a lo largo y ancho de todos los continentes, sobre el estado de las democracias. Y para eso vamos a contar con Jordi Calvo, economista y doctor en Paz, conflictos y desarrollo, investigador en el Centro de las Estudios por la Paz. Bienvenido, Jordi, muchísimas gracias por estar aquí. Con Mariana Mortagua, diputada y dirigente del Bloco, compañeros, amigos de Esquerda de Portugal, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Con Pedro Duval, secretario de Políticas Públicas de la Juventud del PT de Brasil, enhorabuena por esa victoria y muchísimas gracias por estar hoy aquí con todos nosotros. Y con Janis Elim, miembro de la Ejecutiva de Dialinke de Alemania, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Lamentablemente, Ian Omar, congresista de Estados Unidos que nos iba a acompañar, nos ha llamado que se encontraba indispuesta y no podrá estar hoy aquí. Pero vamos a, de alguna manera, intentar cubrir la mesa de hoy en dos bloques, fundamentalmente de intervenciones. En el primero, poder analizar la situación en la que nos encontramos. Y en ese segundo bloque, pues analizar cuáles son las salidas que proponemos desde la sociedad civil, de las organizaciones de izquierdas para afrontar esos retos. Bueno, por un lado, como decíamos, nos encontramos en un momento de disputa, en el que ese orden unipolar, con una hegemonía de Estados Unidos, una hegemonía económica, hegemonía política, se encuentra en decadencia desde hace ya años, con nuevos actores emergentes en disputa, con nuevas potencias, como China, como Rusia, en una discusión por ese nuevo orden mundial, donde también aparecen actores esenciales, regionales, como pueden ser Brasil, en América Latina, como puede ser Irán, como puede ser Turquía, y donde tenemos ese nuevo orden en disputa. En un momento en el que estamos con un sistema de gobernanza muy deteriorado, con un sistema multilateral totalmente deteriorado, y que no es casual, que ha venido siendo ejercido a lo largo de los últimos años, precisamente para tratar de imponer la ley del más fuerte. En esa ley de la selva, donde no hay derecho internacional, donde no hay organismos multilaterales, intentar imponer esa ley del más fuerte. Hemos visto cómo se ha desgastado la Organización Mundial de la Salud, cómo se ha desgastado las Naciones Unidas, como Estados Unidos con Trump salió también del Acuerdo de París del Clima. Bueno, durante un largo periodo, ese deterioro de la gobernanza mundial. También tenemos claramente una crisis del sistema económico, social, de un sistema neoliberal depredador que está agotado, y que no puede seguir creciendo sin fin. El reto del cambio climático no es sólo un reto que afrontamos de supervivencia como ser humano. Es un reto que también está recrudeciendo el acceso a muchos de los recursos para seguir creciendo. Y, por tanto, se ponen en disputa en este nuevo orden, precisamente en base a diferentes guerras y movimientos, esa disputa de los recursos. La crisis de 2008, la crisis de la pandemia, ahora la guerra en Ucrania, están agravando o acelerando todas estas tendencias que veníamos viviendo y cuya salida, al final, seguimos viendo que son con resultados similares, con aquellas recetas que tratan de sostener ese crecimiento de la desigualdad o en aquellos lugares puntuales donde se están aplicando recetas distintas, intentando poner escudos sociales para que no vuelvan a ser las clases populares las que sufran las peores consecuencias de estas crisis. Por tanto, vivimos en un momento de batalla ante la respuesta que se está dando. Quienes quieren sostener todavía ese modelo neoliberal, extractivista, y que, de alguna manera, se sostienen en proyectos autoritarios, en proyectos que agitan el miedo, en proyectos en los que caben muy poquita cantidad de poblaciones y expulsan a las mayorías sociales. Y quienes peleamos por un mundo más democrático, con más derechos, sea sostenible, más pegado, de alguna manera, a las personas, a sus necesidades y a su seguridad. Un gran elemento en disputo ahora mismo, precisamente, es el término seguridad, que es seguridad. Nosotras defendemos que la seguridad tiene que ser una seguridad integral de las personas. Seguridad no es invertir en armas para defenderse de algunos ataques que nos intentan vender, sino seguridad supone también ser capaces de que esas poblaciones tengan los recursos suficientes para vivir, que sean capaces de pagar sus facturas, que sean capaces de llenar la nevera y que sean capaces de tener un proyecto de vida digno de ser vivido. De alguna manera, en este escenario vemos, como decía, la potencialidad de distintos actores. A nivel geopolítico, frente al reordenamiento de algunos modelos imperialistas, cabe analizar cuál es el papel que puede tener ahora América Latina en este cambio de ciclo progresista o cuál es el papel de Europa, que desgraciadamente ha renunciado a ser un actor político propio, con sus propios intereses en esta guerra de Ucrania, y se ha dejado ejercer por esa hegemonía y entrar en una guerra, en un modelo totalmente belicista, de escalada, ignorando sus propios intereses y los intereses de sus poblaciones. Sin embargo, como decía, existen fuerzas que están impugnando desde el interior, en estos momentos desde América Latina, pero también desde Europa, por defender precisamente el derecho internacional, los derechos humanos en todo el mundo, que denuncian la hipocresía de muchos países y de Europa en su acción exterior, los crímenes que se dan con golpes de Estado, pero también denuncian cuando se opaca o cuando se oculta la vulneración de derechos fundamentales en el Sáhara por parte de Marruecos, o cuando Israel impone un apartheid en Palestina, que desgraciadamente ocupa muy poco en términos mediáticos, que defendemos los derechos humanos en todas partes, la soberanía de los pueblos y también la construcción necesaria de esa autonomía estratégica. Sin más, voy a ir dando paso a los ponentes en este escenario actual, bueno, pues para que Jordi nos puedas compartir un análisis del momento actual que vivimos, de qué recursos hay en juegos, de cómo las guerras, las sanciones, están también teniendo impactos en nuestras sociedades, los obstáculos para construir la paz y los derechos humanos. Así que cuando quieras, Jordi, la palabra es tuya. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a Idoia, a Beatriz, a Esther y a quienes se han conocido ahora cuando he venido y a todas vosotras y vosotros por venir. La verdad que es un tema, yo creo que de gran relevancia y vale la pena que busquemos argumentos que nos hagan poder mantener, lo hablábamos antes, nuestra coherencia y unos valores de cultura de paz en los tiempos que corren, que es difícil. Creo que no voy a poder cubrir todo el contenido que ha dicho Idoia. Tenemos ocho minutos y creo que voy a ser bastante disciplinado con los minutos que nos tocan en esta primera y luego ya hay otra ronda de cosas más positivas. Pero claro, esta primera intervención es como lo que solemos hacer, es un poco analizar quizá hacia dónde van este nuevo orden internacional, si es que es nuevo, e intentar tener algunas pistas, usar algunos indicadores que nos puedan hacer entender hacia dónde va y con ello ver lo mal que va todo, ver lo complicado y lo complejo que se está poniendo. La doctrina realista de análisis de relaciones internacionales nos puede servir para entender esto que se está produciendo, no ahora, sino, como veremos desde siempre, en un mundo en el que hay relativamente pocas normas a respetar, normas internacionales de obligado cumplimiento, quiero decir, de carácter político y de seguridad, los países suelen buscar estos equilibrios de poder, se suele llamar así, buscando equilibrios de poder o desequilibrios de poder, mediante alianzas, su política exterior y creando lazos con otros que consideran que les puede hacer estar más cerca de conseguir sus objetivos. Cuando hablamos de los países, quede claro, no tal pie, que no hablamos de toda la población, sino que habitualmente son los gobiernos que deciden las líneas de política exterior y de carácter militar. También, como previa, creo que es bueno que partamos del punto de vista de que las decisiones en política exterior y de defensa o militar que se toman hoy son decisiones a largo plazo, no hay decisiones a corto plazo en este sentido, son decisiones muy meditadas, son decisiones que, digamos que el mundo que tenemos hoy es el resultado de las decisiones de hace 30, 20 y 10 años, decisiones que se han tomado en este país y en otros y nos ha llevado hasta el lugar donde estamos. Entonces, esto quizá nos puede hacer vislumbrar cuáles son los caminos a recorrer para llegar a un lugar en el que las cosas sean diferentes y más optimistas y donde haya más paz que no en el momento actual. Luego también hay una cuestión desde un punto de vista estructural que no tenemos que olvidar. Es verdad que las decisiones de política exterior y de defensa determinan cómo será este mundo que estamos creando, pero también la estructura existente, militar y de defensa y alianzas, determinan las decisiones que se pueden tomar. Y esto también nos puede hacer, creo yo, avanzar algunas de las soluciones a largo plazo para poder dibujar un mundo diferente. Yo, como me dedico sobre todo a estudiar cuestiones relacionadas con el militarismo y el armamentismo, pues voy a ser muy egoísta y a centrarme en aquello que sé, que conozco más. Y entonces mi análisis va a partir más de ahí. Creo que puede ayudar en este análisis y para ceñernos también al tiempo, el mirar tres indicadores para ver hacia dónde van los tiros, nunca mejor dicho. El primero sería el indicador del comercio de armas, el segundo el del gasto militar y el tercero el indicador de las alianzas de carácter militar. Prefiero usar militar que no de defensa, porque defensa es un término bastante controvertido o que puede ser discutible. Estaba mirando para preparar la intervención. Nosotros solemos defender en el centro de las de estudios per la pau, que trabajamos estos temas de manera bastante diaria, que las exportaciones de armas son una manera de mostrarnos con quién nos llevamos, con quién vamos, con quién queremos ir. Eso es lo que marca en el futuro y el presente. Estaba mirando las exportaciones de armas de Estados Unidos y sobre todo exportar armas a Australia, a Canadá, a Colombia, a India, a Israel, a Japón, a Kuwait, a Marruecos, a Líbano, a Filipinas, a Qatar, Arabia Saudí, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, a Turquía, a Emiratos Árabes Unidos y a Europa, y a los países Europa y OTAN. Esto en una década. Hay algunos que es verdad que se han reducido en los últimos años. Podemos decir que Egipto ha sufrido una reducción y Afganistán. Pero estos son los compañeros de viaje en estas cuestiones de Estados Unidos. Es una manera de identificarlos. Curiosamente, en este sector hay algunos que se repiten. Mirando los de China, Argelia, Bangladesh, Myanmar, Pakistán, Tailandia, Indonesia, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Venezuela. Estos dos últimos con un parón de los últimos años. Aquí vemos algunos de los aliados presentes y futuros en los que invierte China y que genera unas relaciones basadas en la cuestión militar a largo plazo. Que cuando le vendes armas no son vendidas y allí se dejan. Se genera una relación de mantenimiento, de entrenamiento, etcétera, etcétera, sobre el armamento comprado. Y Rusia, que sería el otro bloque a tener en cuenta, el otro país a tener en cuenta, le vende armas en la última década de manera relevante a Argelia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Egipto también como Estados Unidos, India también como Estados Unidos, Irak, Kazajstán, Mali, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Serbia, Siria, Turquía, no tanto como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Venezuela con el parón de los últimos años y Vietnam. Y aquí podemos ver quiénes son, quiénes son este otro, quiénes pueden ir conformando este otro bloque. Y nos da pistas de cómo se está dibujando este equilibrio de poderes entre grandes potencias que ponen sus satélites alrededor, que es lo que es la OTAN, una gran potencia con satélites que incrementan la influencia de esta organización. Organizaciones de seguridad, organizaciones militares internacionales, destacaría tres para ver este dibujo. La OTAN, que ya sabemos que tiene ahora 30 miembros y que ha ido creciendo, tiene una voluntad de crecer, desde el año 49 que eran 12, al 82 que eran 16, el 2009 que eran 28 y el 2020 que son 30 y aparentemente entrarán dos más próximamente. La OTAN, la conocemos, no hay que hablar más, seguramente saldrá más. La otra organización que nos puede explicar hacia dónde va y que no es nueva, hacia dónde puede ir el otro bloque, es del año 2001, la conoceréis, es la Organización de Cooperación de Shanghái, que es como algo así como la otra organización que una parte de ella se le puede asemejar a los objetivos de la OTAN. China, India, Kazajstán, Kirikistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán, Turkestán, Afganistán, Bielorrusia, Irán, Mongolia, Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Silanca y Turquía. Turquía está en la OTAN y aquí está de observadora solo, de invitada observadora. Un país curioso y quizá van a tener muy en cuenta por todo esto. Es decir, hay otro bloque que si vemos las exportaciones de armas coincide bastante con las de China y con las de Rusia y las de Estados Unidos en cierto modo coinciden, pero además incluye, suma a la órbita OTAN muchos otros países, que yo creo que también determinan, nos pueden hacer entender cómo se está planteando esta hegemonía en el orden internacional que viene o que existe. Y luego hay una tercera organización que hay que tener en cuenta, que es la nueva organización del 2021, AUKUS, que seguramente habréis leído alguna noticia reciente, la Organización para la Cooperación y Seguridad y Defensa en el Indo-Pacífico entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que es una nueva, bueno, una vuelta de tuerca a algo que ya existía, a relaciones muy estrechas desde un punto de vista militar. Y el tercer bloque, el del gasto militar. Sabéis que el gasto militar del último año del que tenemos datos, el 21, fue de 2 billones de aquí, 2 trillions en inglés, 2,11 billones en el mundo. Y este gasto militar es un indicador que habitualmente nos enseña, nos muestra, si dibujáramos en el mundo por volúmenes, cuán de grande es el poder militar de un país u otro que determina en gran parte el resto de políticas. O al menos vemos quién opta por esta vía para conseguir sus objetivos. Como bien sabéis, Estados Unidos, con 800.000 millones, tiene el 40% del gasto militar mundial. Pero la OTAN ya tiene más de la mitad del gasto militar mundial. Pero el bloque de Estados Unidos, si miramos quiénes son sus aliados, por muchas razones, uno, las exportaciones de armas y otro, pues las relaciones militares y de seguridad que se han creado, podemos sumarle Japón, los países de Oriente Medio que hemos mencionado, Israel, Corea del Sur, etcétera, Australia, etcétera, 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 si sumamos todo lo que es el área de influencia militar de Estados Unidos, estamos hablando del 75% del gasto militar mundial, el 75% cada año. Y el resto, el resto del mundo, estamos hablando de unos 40 países, 40 y pocos países del entorno occidental, digamos, o de Estados Unidos, el 75% del gasto militar mundial. El bloque Rusia-China, si es que se pudiera convertir en un bloque, que está por ver, pero que, digamos que los mimbres están, ocuparía entre un 15 y un 20%. Y esto también es una buena reflexión para pensar en que las cosas pudieran ser diferentes para un país determinado, porque parece ser que solo se puede hacer lo que se hace, que solo podemos estar en la OTAN, porque no hay otra manera de estar en el mundo. Sumamos los países, 40 y 18, y 20, pongamos 60, nos quedan 130, casi 140 países que hacen otras cosas, que plantean la seguridad de otra manera y no pasa nada. Y seguramente no gastan, bueno, y os digo que no gastan tanto en cuestiones militares, tienen mucho más dinero disponible para otros aspectos de seguridad. Y para acabar, no sé si estoy respetando el tiempo, en ocho, pues mira, ¿ves? Muy bien. Para acabar, un minuto. Por ejemplo, hace muy poquito una amiga, una compañera, presentó una tesis que yo pude codirigir sobre el gasto militar. Hizo tres gráficas, que hace tiempo que las uso, pero las tengo que citar porque son de ella. Es Chloe Meulewater. Hizo tres gráficas en las que se ve la evolución del gasto militar mundial, otra gráfica, la evolución del comercio de armas mundial, del CIPRI y los dos, y otra gráfica, la evolución de los conflictos armados mundiales. Son iguales, son prácticamente iguales, se pueden superponer. ¿Cuál es primera y cuál va después? No lo sé, lo podemos hablar. Pero una cosa parece ser que lleva a la otra. Y como reflexión final, digamos que esto es el resultado de un modelo de seguridad internacional, de paz y seguridad internacional, que es lo que está escrito en Naciones Unidas, en la Unión Europea, en la OTAN, si entras en la OTAN es una organización como que busca la paz en el mundo, etcétera, etcétera. Pues sabemos que en el mundo hay, desde hace ya mucho tiempo y ahora mismo, más de 30 conflictos armados. Hay cerca de 100 ya, que no había tantos, cerca de 100 escenarios de tensión, 98, según el anuario de la Escuela de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una muy buena fuente en este sentido. Las políticas de seguridad y de paz que han hecho hasta ahora han sido realizadas por unos perfiles muy concretos. Yo creo que por los ministerios de exteriores y de defensa, sobre todo probablemente por los ministerios de defensa y sobre todo con una perspectiva y un punto de vista que es el de seguridad que podemos llamar militar, o seguridad de lógica militar, que el valor que hay detrás es el que quizá tenemos que cuestionar, que es el del belicismo. El belicismo es la creencia de que los conflictos se resuelven por la fuerza, al igual que, del mismo modo que el pacifismo es lo contrario. Y utilizando, digamos, esta visión, esta manera de hacerlo, vemos que las cosas no van bien, van a peor. Cada vez hay más conflictos, cada vez hay más gasto militar, cada vez hay más carrera armamentista, cada vez hay más tensión. Parece que los bloques se están conformando que nos pueden llevar a lugares donde pueda haber escenarios de un componente de violencia mucho más elevado que nos puede llegar aquí. Oye, y si lo están haciendo tan mal, ¿por qué no cambiamos? Y nos dejan que lo hagamos desde otro lugar, desde otro punto de vista e incorporando otros elementos. Y me gustaría simplemente dejar esta parte usando una frase de un filósofo por la paz, de Castellón, yo soy de Castellón, que fue mi codirector de tesis, Vicente Martínez Guzmán, que murió hace unos poquitos años. Volviendo a la lógica de la doctrina realista, que es esta, que explica un poco las cosas como son, él, después de muchos años de estudio, nos dejó una frase muy sencilla que decía que nosotros, nosotras las pacifistas, somos las realistas, porque para conseguir esa paz que queremos hay que usar nuestras herramientas, nuestra visión de hacer las cosas. Y aquí lo dejo, gracias. Muchísimas gracias. Jordi, vamos con Pedro, cuando quieras, desde una visión, desde América Latina, desde Brasil concretamente, bueno, este análisis, ¿no?, de qué momento estamos viviendo a nivel mundial, cuando quieras, Pedro. Buenos días a todas y todos. Primero quiero agradecerlos por la invitación, agradezco en mi nombre y en nombre de la juventud de PT. Estoy muy contento de estar aquí. Y, bueno, voy a intentar hablar en español, entonces, perdóname por los errores, pero me preparé aquí para hablar en español. Y trago un énfasis latinoamericano de esta conjuntura, pero, sin embargo, es necesario empezar con algunas premisas generales de lo que entiendo estar pasando en el mundo, un momento de transición, ¿no? Y el sistema internacional de nuestro orden, que nos remete a la Vetsfalia, siempre fue, históricamente fue hegemonizado por el mundo occidental, y específicamente después de la Guerra Fría, por los Estados Unidos. Y fue un dominio, una hegemonía de tres campos. El campo institucional, el campo de los valores políticos y sociales, y el campo económico, de los modelos de desarrollo capitalista, ¿no? Pero hoy, hoy se están enfrentando este dominio, de los tres campos están se enfrentando. Y entre un amplio conjunto de hechos que mueven este proceso histórico hacia un nuevo orden, yo destaco la crisis de 2008, porque ella resaltó el fracaso del modelo neoliberal y al mismo tiempo que exaltó la frustración social, pero también nacional, de los Estados con los resultados asimétricos, desiguales de la globalización. En consecuencia, el efecto de la crisis económica de 2008 invadió también, o produció crisis en los dominios de los valores, en los dominios militares, en los dominios políticos. Y así creció la presión de China en campo económico, que ahora amenaza la hegemonía norteamericana, así creció la importancia militar rusa, y, ¿por qué no?, también creció la importancia de América Latina en el debate de las instituciones internacionales, en la búsqueda de democratización de las instituciones, en la búsqueda de una integración regional, por lo menos hasta 2014, ¿no? Y al mismo tiempo, en este proceso, Estados Unidos perdió su consenso interno y no fue capaz de sostener o acomodar las demandas de esta conjuntura por más democracia y más participación social. Y aquí hago un paréntesis, porque en este aspecto creo que la experiencia aquí de España, de Podemos, es pedagógica, porque fue un equilibrio de izquierda frente a la crisis de la representación política, que es una crisis global. Pero en el caso de Estados Unidos, de esta hegemonía, se pasó al contrario. Su respuesta nacional fue el fortalecimiento de la extrema derecha antidemocrática, nacionalista, y en su ámbito internacional de política externa, su respuesta de Estados Unidos a esta conjuntura fue el ataque a la democracia, articulando la destitución de gobiernos democráticos, por ejemplo, en América Latina, para no reducir su influencia en esta región latinoamericana. Entonces, debemos nos preguntar cuál es la importancia de América Latina en esta conjuntura, y además por qué ella es estratégica, especialmente para Estados Unidos y China. Y muy brevemente, creo que América Latina tiene una importancia geopolítica, política y económica. Económica, claro, por sus recursos naturales y una gran posibilidad de mercado consumidor emergente. Política por el potencial de la región de integración. Y geopolítica por su cercanía con una de las potencias de disputa hegemónica, que es Estados Unidos, y también porque es una región donde las dos gran potencias, China y Estados Unidos, hacen influencia. Estados Unidos, por ejemplo, económicamente, militarmente, históricamente en Ecuador, Colombia, y China, y también Rusia, no solo económicamente, pero ahora también militarmente, en algunos países como Venezuela y Cuba. Entonces, que es una región estratégica en términos de geopolítica. Y para nosotros de América Latina, por lo tanto, interesa una reforma en el orden. Miren, hoy el mundo está regido por una fotografía de hace 75 años. Y nosotros entendemos que esto tiene que cambiar. Pero no nos interesa solo un cambio de dominador, una alteración de dominador. A América Latina nos interesa la autonomía y el multilateralismo. Y claro, es el ejemplo de China, que ahora crece su influencia en nuestra región. China lucha por sus intereses. Y en muchos sentidos, esos intereses convergen, son convergentes con los intereses latinoamericanos y brasileños, porque son economías en desarrollo. Y la inversión china, por ejemplo, sale libre de las cadenas neoliberales que FMI y Banco Mundial han impuesto durante décadas en América Latina. Pero no nos adianta un abrazo completo en China. En otras palabras, América Latina quiere independencia y un mundo plural. Y esto requiere algunas cosas. Requiere, por ejemplo, una buena relación con la Unión Europea, que es una relación históricamente positiva y que evita la bipolaridad en el mundo. Son fuerzas potentes que juntas pueden enfraquecer la bipolaridad y construir un mundo multipolar. Pero también requiere, si queremos la independencia de América Latina, una coordinación e integración de la región latinoamericana, ya que nuestra unidad es la única forma de reposicionar la región, de podermos también negociar colectivamente y nos convertirnos en un polo que ayude la multipolaridad del mundo. Y a principios de ese siglo creamos condiciones para eso y avanzamos mucho con los procesos de integración del inicio de los años 2000. En los últimos cinco años, lamentablemente, regredimos, pero ahora los pueblos latinoamericanos parecen haber rescatado el cable de la historia. Hoy estamos viviendo una nueva ola progresista en el continente y el domingo pasado, para mí muy especial, tuvimos una gran victoria fundamental de Lula en Brasil. Y en consecuencia, si bien existen ainda reacciones de la derecha, las perspectivas ahora para nuestra región son positivas para un mayor protagonismo de la región en las definiciones del orden y en la búsqueda de alternativas económicas para superar los desafíos de la región, los desafíos de la pobreza, del hambre, del fortalecimiento institucional, de la modernización productiva. Los proyectos políticos de este nuevo ola progresista de los países de izquierda, claro, de América Latina, muy sencillamente tienen dos orientaciones. Algunos países toman la ruta bolivariana, que podemos llamar así, y otros países hacen reformas de centro izquierda. Pero los desafíos que mencioné son los mismos para todos los países. Y sin un liderazgo brasileño y una figura como Lula, el PT, en realidad sería mucho más difícil coordenar estos proyectos y rescatar la integración de la región. Pero ahora sí hay esperanza y hay voluntad, sobre todo, de influir en la configuración de un nuevo orden. Y no sé cómo tengo de tiempo, pero termino por aquí entonces. Y esta voluntad de influir en un nuevo orden de América Latina incluye, claro, un nuevo orden que repense el sistema de gobernanza global, porque visiblemente este sistema no está funcionando. Los pésimos resultados del cambio climático, la guerra en Ucrania, muestran que las estructuras que tenemos en el sistema de la ONU están desactualizadas, son incapaces de responder a este momento. Entonces, necesitamos un proceso de reforma que empodere la mayoría global, que es de África, de América del Sur, de América Latina, y un proceso de reforma que acabe también, este es nuestro entendimiento, con el poder de veto del Consejo de Seguridad de la ONU, que, como dijo, es una fotografía de hace 75 años. Muchísimas gracias, Pedro. Precisamente, por lo que comentabas, tan importante era la victoria de Lula, no solo por justicia con todo el proceso de Laufer y por justicia con el pueblo brasileño, sino precisamente por el momento internacional tan importante y el papel que puede tomar Brasil en esa integración dentro de América Latina, siendo un actor, de los pocos que ahora mismo puede hablar al mismo tiempo con Europa, que puede hablar con Estados Unidos, que puede hablar con China, con Occidente, con Oriente, con el Norte y con el Sur. En este ciclo la importancia y el aprendizaje también, como decías, ya vivimos un ciclo anterior que crearon las bases, pero donde también aprendimos que cuando avanzamos y logramos posiciones de poder, necesitamos trabajar no solo ante los retos de nuestro país que nos van a golpear duro, sino trabajar en el conjunto por ese avance internacional. Bueno, pues ahora continuamos desde una visión más europea con Mariana Mortagua, dirigente del Bloco de Esquerda de Portugal, ese análisis desde la Unión Europea y más concretamente desde el Sur, desde Portugal. Cuando quieras, Mariana, el micro es tuyo. Gracias por la oportunidad de estar aquí para poder hablar con los camaradas y amigos de Podemos y de la izquierda del Estado español. La política necesita alegría y la alegría de la victoria en Brasil forma parte de ese entusiasmo que en estos tiempos en Europa tan difíciles con un horizonte más complicado. Pero me gustaría traer un análisis desde la posición de Europa y un análisis que en el Bloco hacemos de la guerra sobre Putin, Ucrania y sobre la nueva geopolítica en esta nueva orden. Hace poco tiempo leí un artículo de Susana Watkins y él hacía un análisis de la posición de Ucrania que tiene un carácter duplo, amigo. Es una guerra defensiva por un lado. Es una decisión de Rusia para bloquear el avance de la OTAN. La OTAN es una fuerza ofensiva al servicio de los intereses hegemónicos de Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría y es una respuesta a la estrategia de Biden de explorar la aproximación a Ucrania y de forzar este conflicto. Pero si hay un cráter defensivo en la estructura de Putin es la fuerza de Biden de forzar a la OTAN hacia Ucrania. y forzar a Putin para también hacer una ofensiva. Esta ofensiva de Rusia es una guerra neoimperialista para conquistar un territorio de Ucrania que tiene derechos a su autodeterminación. Sabemos que la guerra en todos estos momentos de crisis tenemos que intentar entender la naturaleza de las cosas en un momento donde los verdaderos procesos se desvelan. Las crisis, las guerras tienen ese poder, esa capacidad. Pero creo que antes de mirar para esa verdad que la guerra nos muestra hay tres cosas que parecen muy importantes cuando miramos hacia la guerra desde el punto de vista de la izquierda. Son tres elementos que el bloco analiza. el primero la idea de que el refuerzo y la expansión de la OTAN después del pacto de Varsovia revela la OTAN como una fuerza ofensiva al servicio de Estados Unidos. La OTAN no es una fuerza defensiva. Mudó su estrategia de combate al terrorismo por un ámbito más amplio de combate a la autocracia como si en la OTAN no estuviese Turquía, Hungría, como si no estuviese en su constitución. Y en este momento una institución de defensa de la hegemonía americana que predomina la energía, la competición tecnológica de China para perjudicar económicamente a Rusia que es una fuerza que invadió, que agredió Yugoslavia, Afganistán, Irán, Siria, Libia. En ningún momento de esos NATO fue defensiva. Tenemos que recordar eso siempre. ¿Cuál es la naturaleza de la OTAN y cuál es su papel en el mundo? De pensar que es un movimiento por la paz. Nosotros condenamos a la OTAN y está al servicio de la hegemonía norteamericana. Eso no quiere decir que necesitemos comprender la naturaleza imperialista de la nueva Rusia. Rusia transformó la democracia en una caricatura. Y la agresión bárbara que está haciendo a Ucrania es una prueba de la caricatura y de cómo está transformando Putin la democracia. Ya lo hicieron con Chichena, un ataque a los derechos humanos, a la capital de determinación. Irónicamente y extrañamente, el resultado de esa agresión fue la creación de una unidad antiimperialista en Ucrania que no existía antes, que no existía de esta manera. Otro tercer punto que me parece muy importante en el análisis es que si Estados Unidos tiene pretensiones imperialistas, la nueva Rusia de Putin también tiene pretensiones imperialistas y el papel de China que también tiene estas pretensiones. es la única economía capitalista. Es un régimen que quiere proyectar su ambición económica y poner su parte económica encima de varios países del mundo, no solo en África, en América Latina, pero también en Europa. Y vemos cómo Rusia fue crucial para comprar empresas estratégicas portuguesas a la altura de Troika. Y también tiene pretensiones de aumentar su territorio, de expandir como potencia militar que quiere ser. Por tanto, para nosotros la libertad de los pueblos no se conquista apoyando potencias en sus pretensiones imperialistas contra otra potencia en sus propias pretensiones imperialistas. No es en este juego entre potencias imperialistas que se conquista la libertad de los pueblos. Como decía antes, la crisis tiene esta capacidad de revelar la naturaleza de las cosas y esta crisis reveló que Ucrania y la intervención de Estados Unidos en Ucrania no se trata para Estados Unidos sobre la soberanía del pueblo ucraniano y la libertad del pueblo ucraniano. Se trata de fragilizar la economía rusa de una vez por todas, excluir sus bancos de los sistemas suizos, causar daños a su capacidad productiva, imponer sanción económica de la Rusia y fragilizarla. Y sobre todo y más importante que esto, es una guerra para parar a China. Es una guerra entre Estados Unidos y China. Y esta es la estructura que se revela en esta crisis y con este conflicto. Por tanto, tenemos esta dominación de la idea del conflicto entre América del Norte y China como el motivo que hay por detrás de las reacciones de Biden y la estrategia americana en el confronto norteamericano con Ucrania. No es por casualidad que Nancy Pelosi va a Taiwán en medio del conflicto, en medio de guerra con la Ucrania. No es por casualidad que Estados Unidos dice que la respuesta potente y disciplinada a Putin es un ejemplo para la respuesta a China en función de Taiwán. Nada es por casualidad y no es por casualidad que Estados Unidos se prepara para imponer sanción económica a China y quitar a la Unión Europea de este papel. En estas diferentes relaciones que tenemos el nacionalismo ucraniano que va creciendo, Rusia expansionista, los intereses estratégicos de Estados Unidos en esta relación que podemos entender que es la guerra en Ucrania, que creo que sale, que se escapa un poco de los intereses y pretensiones iniciales de cada una de las fuerzas que están ahí. La pregunta esencial que hacemos después de pensar sobre el papel de China, de Estados Unidos, de Ucrania y de la Unión Europea. ¿Y Europa? ¿Dónde está en medio de esta guerra por hegemonía, esta guerra imperialista? Lo que no vemos hoy es que la Unión Europea renunció a tener un papel en este... está sometida a los intereses norteamericanos y tiene su interés militares en cuanto a la energía. Europa deja de importar combustible de Rusia para importar gas del fracking de América del Norte. Y, por lo tanto, es una elección entre dos malas ideas. Una, que es pertenecer a la OTAN y otra, es la construcción de un ejército europeo que es un brazo europeo de la OTAN. Por tanto, en Europa, entre esas dos posibilidades, las dos malas, Europa abdica de la única posibilidad que tenía, que era de afirmar una neutralidad activa, una neutralidad no al servicio de las potencias y que defiende la paz en Europa. ¿Y qué es quien puede hacerlo? La Unión Europea, por tanto, huye al impacto de la guerra. Sus pueblos sufren de los impactos por los impactos económicos de la guerra, por la crisis de energía, aumenta su dependencia frente a Estados Unidos y permite una ampliación de la OTAN dentro del territorio europeo y como corolario de esta humillación de la Unión Europea, que es que Turquía sea la que intermedie la guerra en Ucrania. Quien intermedia la guerra en Ucrania no es la Unión Europea, es Turquía. Peor que eso, la Unión Europea no está asumiendo un papel en aceptar que en Madrid en la conferencia de la OTAN el papel de cambiar refugiados kurdos por la pertenencia de Suecia y Finlandia a la OTAN y ese es el resultado final de esa alineación de la Unión Europea y de la existencia de la Unión Europea como un proyecto de autodeterminación de los pueblos. Porque los kurdos tienen derecho a la autodeterminación igual que Ucrania, que son equivalentes ambas. Tienen los mismos derechos a los derechos humanos y a la defensa de su territorio. Por lo tanto, lo que creemos... Por lo tanto, voy a hacer que voy a estirar un poco mi tiempo para terminar. Lo que vemos hoy es la idea de los bloques Estados Unidos y Europa subservientes contra China y una Rusia fragilizadas y cada vez más una idea plausible de tener Estados Unidos o en cualquier escenario lo que está en juego es el clima, la paz mundial. Es una guerra extrativista por recursos y va a aumentar el problema climático y lo que está en juego es el interés de los pueblos mundiales. No parece que la izquierda pueda quedarse presa en esta elección. No parece que la Unión Europea tenga que quedarse prisionera en esta elección entre Biden, los ricos buenos de Biden o en China. Por tanto, lo que tenemos que defender es un proyecto pacifista de autonomía, de neutralidad activa, de respeto por la Carta de las Naciones Unidas, de capacidad de autodeterminación de los pueblos. Al final, sabemos que a alguien hay que culpar. Si la izquierda no lo hace y no lo hará y si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca. Muchísimas gracias. Mariana, vamos ahora con el análisis de Europa también, con Janice Ellin, desde la perspectiva alemana, no sin antes saludar. Hola, Irene Montero, querida ministra de Igualdad, bienvenida a esta mesa y también a muchos compañeros y compañeras que veo por aquí, tenemos Gonzalo, Fernando, a Chile, a Uruguay, a Argentina, Italia, por ahí, que espero que también podáis compartir después, bueno, vuestros comentarios en el análisis. Así que vamos ahora, Janice, con ese análisis de la situación actual desde Alemania a Dielin, que cuando quieras. Gracias por la invitación. Me tenéis que decir si es buenas o buenos. Creo que la Unión Europea ha cometido muchos errores durante los últimos años y ahora tenemos la mayor guerra imperialista desde la Segunda Guerra Mundial en Europa y por ponerlo en cifras, las partes más ricas y pobladas de Ucrania están en ruinas, miles de muertos y en Rusia ha perdido tantos soldados, más soldados que los que ha perdido Estados Unidos en la guerra de Irak y solo en nueve meses. Así que pienso que la Unión Europea es profundamente responsable de esta guerra porque lo que estaba haciendo la Unión Europea estaba apoyando a fuerzas nacionalistas en Ucrania, llevando al país a la Unión Europea, Occidente, en vez de apoyar negociaciones y atenerse a los acuerdos de Minsk y la autonomía para las llamadas repúblicas populares de Luján y Donetsk. Y creo que la Unión Europea tiene pues un doble rasero. Dicen que están por la paz y contra la agresión militar, mientras que al mismo tiempo apoyan a Arabia Saudí y su guerra en Yemen. Y creo que la de Yemen hay una de las mayores crisis humanitarias en la actualidad. tienen una crisis, una hambruna y la Unión Europea apoya esa situación. Creo que la actitud de la Unión Europea no hace más que promover una guerra por delegación en Ucrania. Esta guerra está reconfigurando las relaciones de poder internacionales y las discusiones en los países europeos. Por ejemplo, en Alemania la opinión sobre muchos asuntos ha cambiado. Antes de la guerra la mitad de Alemania estaba contra la NATO y ahora tenemos una enorme mayoría en favor de la OTAN. Creo que esto es muy grave. Después de poco tiempo la poco tiempo después empezó la guerra y el canciller Scholz dio un discurso en el Parlamento alemán y que ningún presidente o primer ministro había hecho en 80 años. Quería que Alemania gastara cientos de miles de millones de euros en gasto militar y ahora quiere que se gasten 50.000 millones de euros de euros anuales y afirmando que Alemania debería tener un papel de liderazgo en Europa en esta guerra y esto era un tabú en Alemania y en tanto que tabú es algo que solo los socialdemócratas pueden romper porque los conservadores lo hicieran habría un gran escándalo pero los partidos socialdemócratas lo tienen más fácil no es una situación fácil porque tenemos una división en la sociedad alemana siguiendo la línea del muro de Berlín hay en el este sigue habiendo una actitud pro rusa hay manifestaciones de la extrema derecha que son pro Putin en el oeste tenemos una rusofobia bastante fuerte y es un gran problema para nosotras tenemos que tener nuestra solidaridad contra el ataque en Ucrania por un lado y por otra parte tenemos que promover un acuerdo de paz fuertemente y lo antes posible en Ucrania y creo que por eso la izquierda puede jugar un papel importante en esto empujar a la Unión Europea los gobiernos nacionales a adoptar un papel independiente en este conflicto y como Mariana y Pedro han dicho la Unión Europea se ha alineado con Estados Unidos y la OTAN y creo que eso no es necesario porque para esta guerra ha aumentado la influencia de la OTAN y la Unión Europea está comprando todo el gas de fracking que necesita y que vende Estados Unidos así que pienso que esta guerra no solo supone una enorme crisis humanitaria sino un desafío a las economías europeas las personas trabajadoras tienen que lidiar con la inflación la subida de los precios también en Alemania tenemos que llegar a una negociación de paz y promoverla y lo que como partido de la izquierda hacemos en Alemania es presionar para que el gobierno alemán dé pasos de negociación con China e India porque si de verdad se quieren las negociaciones tienen que entrar dentro India y China por son grandes potencias económicas y pueden no se pueden abordar las causas de la guerra si China e India están implicadas y Estados Unidos no va a hacerlo porque su verdadero enemigo es China y no quieren que juegue ningún papel pero esto es crucial así que pienso que la Unión Europea y China tienen que iniciar conversaciones de paz con Rusia y Ucrania para llegar a un acuerdo de paz y creo que la Unión Europea es la única parte que puede compensar a Ucrania siendo realistas por las pérdidas territoriales y compensar financiera económicamente a Ucrania y tal vez con garantías de seguridad y pienso que Estados Unidos no puede hacer eso así que creo que realmente necesitamos estas negociaciones de paz y tenemos que hacer presión porque esta guerra tiene que terminar ya gracias muchísimas gracias Yanis bueno hemos hablado un poco de dónde estamos ahora me gustaría que más brevemente hablemos hacia dónde nos dirigimos es obvio que existe esta disputa abierta y precisamente en la brecha también ante un panorama muy difícil también existen las oportunidades como bien sabemos tras la derrota de Trump no ha desaparecido para nada las políticas que hacía ni siquiera la red reaccionaria internacional como nosotros les llamamos sino que ha estado muy presente en Brasil lo sabéis bien en India en Hungría en nuestro propio país y también hoy celebramos las victorias progresistas que se dan en América Latina pero tampoco nos podemos llevar a engaño la victoria en Chile en Colombia o en Brasil ha sido muy costosa y han dejado una brecha abierta en los países que va a haber que trabajar en ella y que va a haber que recuperar en Europa tenemos el eje de biselgrado tenemos países abiertamente antidemocráticos el último proceso electoral en Italia y en 2024 podría volver Trump a Estados Unidos por lo tanto bueno cómo podemos de alguna manera articular alternativas desde abajo que impulsen de alguna manera esta agenda progresista internacional que ganen posiciones hemos visto como en América Latina el movimiento feminista o los movimientos indígenas han tenido un papel muy importante en este cambio de ciclo en Estados Unidos el antirracismo ahora el sindicalismo como nosotros por ejemplo en España fue el momento también de alguna manera ese momento de petición de justicia social de la sociedad civil el que hizo que acabásemos con el bipartidismo en nuestro país y como bien sabemos todas estas alternativas tienen enfrente grandes ataques el poder se resiste por su parte el movimiento reaccionario utiliza todo lo que tiene en sus medios los medios de comunicación bueno pues renunciando a ofrecer la información como derecho sino como mercancía dentro de esta guerra que estamos viviendo y los casos dramáticos de la UFER que tenemos ejemplos sangrantes en Argentina con Cristina hace bien poco en Brasil con Lula pero también lo estamos viviendo a lo largo y ancho de nuestros países y en España podríamos hablar ampliamente de ello sin embargo las victorias conseguidas hasta ahora nos señalan que solo podemos construir alternativas y ganar desde las coordenadas progresistas que aunen proyectos valientes que aunen proyectos desde los movimientos feministas desde los movimientos indígenas desde los movimientos antirracistas contra el cambio climático sindicalistas bueno en este sentido me gustaría que diéseis vuestra opinión de forma un poquito más breve que la anterior cuando quieras si te parece Pedro empezamos esta vez contigo cuando quieras Pedro bueno empezo comentando sobre estas nuevas formas de acción de la derecha porque Clausewitz dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios pero hoy me parece que muchas veces esas guerras ahora son judiciales judiciais jurídicas con frecuencia son así ahora los golpes y persecuciones utilizan métodos e instituciones que gozan de credibilidad en la subjetividad social creo que eso es el más perverso de esas nuevas formas de acción de la derecha y que además fueron largamente utilizadas en América Latina comentaba del ciclo del ciclo anterior progresista de nuestro continente y cuando se pasó aquello las élites locales y se sintieron amenazadas por la política de distribución de inclusión y paralelamente los Estados Unidos también se sintieron amenazados con todo que comentábamos claro del cuestionamiento del modelo neoliberal y de las iniciativas multilaterales de los BRICS de la UNASUR por ejemplo y por eso hubo una articulación de las élites locales de los países de América Latina respaldado por los Estados Unidos para perseguir los movimientos populares y a los líderes políticos de América Latina entonces los golpes de Estado que antes se daban a tiros ahora han sido consumados por juicio político por los impeachments así se pasó en Paraguay con Lugo y en Brasil con Dilma por ejemplo y ahora la eliminación de los opositores políticos se pasa por la persecución judicial comentaba claro el caso de Ecuador con Correa de Argentina con Cristina de Lula en Brasil y este caso creo que de Lula es importante no solo porque es un ejemplo completo de las armas utilizadas en la oferta sino porque también demuestra la importancia de la lucha social descentralizada y gracias a esta lucha que Lula hoy volvió a la presidencia porque Lula fue perseguido por un juiz que combinó las acciones con los procuradores que ni siquiera era el juiz encargado de estos casos o no sería el juiz encargado de estos casos y no presentó ninguna prueba en ningún momento y en 2018 este juiz impidió la candidatura de Lula y cuando Bolsonaro ganó este mismo juiz se convirtió en suministro entonces es un caso ejemplar de la persecución judicial con objetivos políticos pero Lula estuvo preso durante 580 días y en todos los días durante todo el tiempo la militancia estuvo acampada en frente a la prisión fue algo emocionante durante 580 días las personas no salieron de allá y la lucha por la liberación de Lula se llevó a cabo con una unidad de los mayores movimientos sociales del país hay un que en condiciones adversas ya que en los últimos años los sindicatos se han deshidratado con la retirada de recursos y la criminalización de la actividad política pero y ahora me fijo en algunas enseñanzas que tuvimos de este proceso para nosotros de movimientos sociales y partidos políticos primero que los partidos de izquierda y los movimientos sociales necesitan una sinergia especial los partidos y los movimientos no se confunden pero deben tener una acción coordinada y complementar en el campo de la izquierda política en segundo lugar los partidos deben tener un carácter de movimiento de movilización permanente y especialmente en el tiempo de adversidad una búsqueda de la cohesión interna de los partidos que nosotros sabemos que esto muchas veces es difícil tercero las nuevas formas de comunicación de las medidas digitales son decisivas en la guerra contra la persecución política la mentira y lo afer porque en Brasil eso fue posible crear una gran conmoción contra contra la izquierda por ejemplo y nosotros estábamos muy retrasados en términos de acción de redes ahora estamos un poco en cuarto lugar y quizás lo más importante es fundamental la organización popular permanente de los movimientos sociales y de los partidos políticos arraigada en todos los espacios especialmente en las periferías de la ciudad y de campo claro que eso se cambia a depender de las características de los países pero de los países latinoamericanos con gran perifería esto es fundamental porque allá está la posibilidad de coordinación de fuerzas y de transformación política y un discurso político de nuestros movimientos y de los partidos que considere esto que estábamos diciendo que son todas las dimensiones de la desigualdad de nuestro mundo que son las desigualdades de renta las desigualdades de género las desigualdades raciales porque eso en verdad dialoga con los desafíos del pueblo entonces la presencia cotidiana es fundamental con este contenido de diálogo y tenemos varios ejemplos en lo que esta característica de movilización permanente de presencia en las bases resultó ser esencial el chavismo en Venezuela se sustenta con esta raíz popular sin embargo los ataques prácticamente diarios a que sufren Bolivia solo resistió al golpe recente por esta característica también de la gran presencia de los movimientos populares en las calles y ahora desde el PT organizamos comités de lucha popular que son espacios de experiencia colectiva de formación política y de propaganda con la principal característica de descentralización o sea se pueden crear los comités en cualquier lugar a partir de dos personas y hay claro actividades coordinadas centralizadas pero el fundamento de los comités es la descentralización que es la capacidad de mantenernos nuestra movilización permanente y la presencia en todos los sitios entonces estamos seguros que esto será un instrumento fundamental para la organización en Brasil pero creo también que es posible de reproducir estas experiencias exitosas de resistencia en varios países y es el momento de nuestro campo político de la izquierda escuchar las experiencias y los desafíos en sus países para que podamos tener acciones conjuntas hoy la derecha claro actúa de manera unificada y nosotros también tenemos este deber de agir de actuar de manera unificada muchísimas gracias cuando quieras Yanis Mariana gracias voy a dar una perspectiva quizás más portuguesa más europea tan luchas si bien que este momento político que vivimos es muy diferente del de América Latina no solo como el estatus de los movimientos sociales y de los movimientos populares es diferente en Portugal en España diferente a Brasil a Venezuela a Bolivia es diferente históricamente y actualmente la movilización popular y los movimientos y la historia entre la relación los movimientos populares y los partidos nosotros hacemos un diagnóstico en el que nos movemos el neoliberalismo que se pueda fragilizar asistimos a la transformación del neoliberalismo en algo peor hemos asistido a esa mutación monstruosa de la derecha que alía el ultra individualismo con el ultra neoliberalismo y el conservadurismo esta es la nueva extrema derecha Trump Bolsonaro como llega en Portugal son ultra neoliberales ultra individualistas y ultra conservadores y esta es la nueva extrema derecha populista con la cual nos confrontamos y cuando miramos al centro cuando miramos a los partidos tradicionales de la socialdemocracia si lo queremos llamar así los partidos socialistas el centro izquierda cuando miramos para las instituciones de la Unión Europea lo que vemos es una rendición completa al concepto de democracia liberal la democracia liberal es el nuevo concepto en la boca del establishment de las instituciones y de los partidos del centro de Macron de Antonio Costa en Portugal y esta transformación de la democracia europea en una democracia liberal que es presentada como una transformación natural como si nunca hubiese habido otra cosa como si la democracia europea siempre hubiese sido una democracia liberal cuando en realidad no sabemos que el origen de la democracia europea no es la supremacía de la regla de convergencia el origen de la democracia europea no es la libertad económica el origen es la lucha de clases el origen de la democracia europea son los sindicatos y el Estado social la democracia europea no es eso que nos quieren vender como el concepto de democracia liberal y es contradictorio liberalismo y democracia incluso porque el padre del liberalismo era el mejor amigo de Salazar y el mejor amigo de Pinochet por tanto más allá de estos fenómenos de extrema derecha radicalizados vemos otro movimiento que es la uniformización de los principales partidos de nuestro poder con los que a veces tenemos que aliarnos con los que a veces tenemos que aliarnos es la uniformización de estos partidos en torno de la aceptación incuestionable y acrítica de los principios del neoliberalismo y de la hegemonía norteamericana no hay diversidad en el centro del poder hay una única idea la democracia liberal hay una única ideología el liberalismo y hay un único alineamiento estratégico con Estados Unidos de América esta es la uniformización de la política y la guerra solo vino a ayudar a cristalizar esta uniformización Macron Costa la señora presidenta de la Comisión Europea es ¿estás conmigo o contra mí? ¿estás conmigo o con él? ¿estás con la OTAN o con Putin? y la izquierda no está con la OTAN no está con Putin no está con ellos ni contra ellos y por tanto la izquierda tiene que colocarse en la construcción de una alternativa que rechaza los principios de la democracia liberal y que rechaza la barbarie y el neoliberalismo porque en el fondo son lo mismo y son movimientos que se construyen en el mismo proceso ¿cómo movilizamos a la izquierda? la respuesta es de los millones la izquierda es la pregunta del millón ¿cómo movilizar? la respuesta siempre es la misma la izquierda se moviliza como siempre se movilizó como siempre se consiguió movilizar con la movilización popular con las causas materiales con la denuncia de las desigualdades y hoy tenemos tres condiciones en Europa para hacer esto que son las causas de Europa del sur de Europa de los pueblos de Europa sueldo clima y vivienda son las tres causas que mueven al pueblo que interesan al pueblo y tenemos tres contradicciones para hacer esta lucha la primera la inflación y como los sueldos de los trabajadores sabemos que la inflación viene por la energía viene por la especulación con la energía sabemos que la inflación viene de los beneficios de las grandes multinacionales que aumentan sus beneficios ¿por qué se cortan los sueldos? porque suben las tasas de los impuestos por la especulación de las grandes multinacionales y este es el terreno en disputa en disputa política en la defensa de los sueldos contra los beneficios de las multinacionales el segundo punto el clima nunca las empresas de petróleo presentaron tantos beneficios nunca los dueños de las empresas de petróleo colocaron en su bolsillo tanto dinero nunca se enriquecieron tanto como ahora y aún así los últimos informes dicen que el planeta llega a un punto de no retorno y esa es una contradicción que la democracia liberal no tiene como responder los beneficios de las petroleras la crisis energética la especulación están destruyendo el planeta a ritmo acelerado y solo la izquierda tiene una respuesta a la crisis climática y una respuesta que respeta a los sueldos no es contra los trabajadores y las empresas para las cuales trabajan y finalmente la última contradicción el negocio inmobiliario los grandes fondos la finanza contra quien quiere tener una casa y quien quiere habitarla y ese es tal vez el mayor enfrentamiento en las calles y hoy que hoy podemos hacer en las calles como ya lo hicimos esta lucha por la vivienda nos dio una mayoría social en la crisis financiera fue contra las personas quedarse sin casa y ahora podemos hacer esa lucha esa lucha por la vivienda contra los especuladores contra los intereses financieros que están dominando Europa y que están transformando el derecho a vivienda hay una imposibilidad creo que estas tres casas clima, salario, vivienda son las tres causas que hoy muestran las contradicciones de las democracias liberales que exponen las desigualdades y que exponen que en todas las crisis hay quien gana y hay quien pierda y hay mucha gente ganando o mejor hay poca gente que gana porque mucha gente pierde y no podéis preguntaros causas materiales neoliberalismo liberación popular y el neoliberalismo el conservadurismo como se combate aquí tenemos respuestas diferentes en diferentes países yo creo que en Europa en Portugal en muchos países del mundo hay una fuerza mayoritaria con capacidad de construir movimiento hegemónico de que el conservadurismo y el fascismo tienen miedo y son las mujeres es el feminismo y nosotras no estamos defendiendo no estamos encogiendo estamos para ganar la guerra del feminismo nunca fue tan determinante como lo determina hoy el feminismo la causa LGBT hoy tiene condiciones para ser una lucha ya es una lucha mayoritaria y crean que nos tienen miedo la lucha feminista hoy es la lucha con mejor capacidad para hacer frente al conservadurismo y a la extrema derecha y por eso tenemos razones para tener alegría porque tenemos causas tenemos instrumentos y tenemos movilizaciones con capacidad para ser mayoritarias y vamos por el buen camino muchísimas gracias vamos con Janis ahora sí os pediría Janis y Jordi intentar ser más breves en esta ronda muchísimas gracias Janis cuando quiera muchas gracias Mariana para ser sincero no es fácil en Alemania porque la derecha está movilizando a la población de una forma muy exitosa y en muchas partes sobre todo en Alemania oriental la derecha radical se opone a la guerra porque apoyan a Putin no se oponen a la guerra en un principio ni en contra del gasto militar sino esta guerra en concreto este es un punto y llevamos dos meses con manifestaciones en muchas ciudades pero no son tan exitosas como habíamos esperado porque los sindicatos y los movimientos sociales están muy alineados con los demócratas sociales y el partido verde es más a favor de la OTAN incluso que los conservadores y los liberales y el argumento de retomar la península de Crimea es una ilusión que crea mal percepciones de lo posible en Ucrania creo que en todos los demás países europeos se han llamado traidores a la izquierda por no exigir más armas y una escalación hacia una guerra nuclear yo creo que la situación es cada vez más fácil como en todas las guerras en todas las guerras se empieza con un grito nacionalista pero según avanza la guerra y se alarga la gente va reconociendo los costes en toda Europa y sobre todo en Ucrania nuestras manifestaciones son solo el principio en Alemania y tenemos que tener una perspectiva muy clara estamos todavía en el inicio de esta guerra y poder focalizar a las personas y enfatizar la posibilidad de acuerdos de paz y movilizar de modo que los sindicatos y los movimientos sociales nos apoyen y apoyen un pacto por la paz este conflicto entre Estados Unidos y China está tan solo empezando y nosotros como una izquierda europea vemos que esto no es nuestro conflicto Europa necesita un papel independiente en este conflicto y creo que tenemos problemas mucho mayores en este momento que formar parte de este conflicto si no nos derrotamos al neoliberalismo ahora tenemos una fuerza que lleva a la derecha cada vez más a gobernar y tenemos el enorme desafío del cambio climático tenemos que dedicar nuestros recursos y nuestras energías a esto y no a un creciente militarismo hay gente en Alemania que se sientan inseguros pero tenemos que insistir que la seguridad no llega con mayor despliegue militar sino con mayor justicia social estabilidad en la relación entre países tenemos que insistir en esto como la izquierda y somos los únicos que están haciendo este argumento en este momento bueno veo que no nos queda casi tiempo ¿verdad? vamos a hacer cerrando muy bien cinco algo más para que hable bueno pues nada bueno propuestas yo os diría propuestas más del movimiento por la paz yo creo que las cosas desde arriba pues no están cambiando y no parece que vayan a cambiar el gasto militar parece que va a subir muchísimo las empresas de armas son las que se benefician sobre esto vemos que están interesados aquí ministros ex ministros que venden armas ministros que vendían armas luego son ministros militares que eran militares luego son venden armas aquí esto es difícil de cambiar hasta el rey sabemos que ha colaborado el rey emérito al menos en todo esto cambiémoslo desde abajo al menos o pidámoslo desde abajo hay una campaña que se llama reducir los gastos militares internacional global campaign on military spending GCOMS os animo a que nos sumemos ahí desde grupos de base de organizaciones colectivos salir de la OTAN el problema también es estructural allá donde estamos un poco nos limitan lo que podemos hacer salir de la OTAN la verdad que sería una liberación en cuanto a poder hacer políticas diferentes parece difícil pero bueno no hay que dejar de pedirlo el TEPAN tenemos un tratado internacional por la prohibición de las armas nucleares que podemos firmar recuerdo en el acuerdo de gobierno inicial aquel que no sé muy bien donde quedó que estaba estaba incluido que España iba a firmar el tratado de prohibición de armas nucleares y pudiera haber sido el primer país OTAN que lo firmara abriendo el camino a otros hay que seguir pidiéndolo y ahora más que nunca porque ahora la amenaza ya no es una suposición sino que está mucho más cerca podemos pedir que se hagan más zonas libres de armas nucleares América Latina lo es y le va mucho mejor en estos temas puede ser de Europa también y para acabar y llegándolo con la intervención anterior yo diría que tenemos que salir de esta seguridad militarizada y ligarlo con otras maneras de ver la seguridad la seguridad que sale del Ministerio de Defensa no es la que nos está yendo bien y tenemos la opción de la seguridad humana que no es nueva en Naciones Unidas y desde muchos lugares pero parece que la que pueda tener más fuerza y ligándolo con otras intervenciones de aquí de la mesa aunque no hay mesa la seguridad feminista la seguridad feminista quizás sea la opción más viable y más real sabéis que hay una resolución de Naciones Unidas la 1325 que habla y que está comprobado por estudios científicos que cuando las mujeres participan en los procesos de paz estos procesos de paz en un conflicto armado son más exitosos funcionan mejor son más duraderos pues yo diría vamos a hacer que las mujeres participen desde un punto de vista feminista en las políticas de paz y seguridad porque probablemente hagamos otro tipo de políticas gracias bueno por respetar el trabajo de los compañeros y compañeras vamos a ir cerrando aunque vamos a seguir por aquí todos y todas os invitaría a que tengamos también más conversaciones debates me gustaría me da pena no poder escucharos a vosotros y vosotras también para cerrar está claro que estamos viviendo un momento de un mundo en disputa en el que es necesario implicarse muchas veces la política internacional o geopolítica queda muy lejos de nuestro día a día y sin embargo vemos como al final impacta directamente está claro que vivimos un momento en el que es necesario implicarse y hacerlo con fuerza dando todas las batallas materiales como decíamos pero también las batallas culturales y con proyectos valientes con proyectos francos que hablen de las distintas realidades a la gente atacan claramente a quienes disputan el poder como hemos estado hablando hoy y esas disputas esos ataques nos dan algunas de las claves de cuáles deben ser precisamente nuestras herramientas de transformación está claro que de los mayores ataques sufridos mundialmente está en la agenda de la igualdad está en la agenda de las mujeres de la igualdad de los derechos LGTBI precisamente porque ponen en el centro el debate de los cuidados el debate de una agenda por una vida digna de ser vivida pero también atacan la lucha contra el cambio climático el negacionismo precisamente porque no interesa hablar en manos de quién están hoy los recursos y cómo quieren utilizarse qué va a pasar con el agua qué está pasando hoy con el agua un bien esencial e innecesario para poder desarrollar nuestras vidas atacan también la agenda 2030 una agenda que marca un rumbo de acción en favor de las personas en favor del planeta de la prosperidad pero que también habla de la necesidad de fortalecer la paz y del acceso a la justicia por tanto creo que cuando alcanzamos posiciones de avance en gobiernos pero no solo también en parlamentos en las calles necesitamos hacer políticas valientes necesitamos cumplir las expectativas de la gente que confió en nosotros y en nosotras y desde luego trabajar en global trabajar en conjunto en Podemos lo hemos tenido claro desde siempre el cambio será global será internacional o no será y creo que eso lo tenemos que hacer con conciencia y con determinación todo derecho siempre es la pérdida de un privilegio y por tanto nos van a golpear ya lo sabemos con todo lo que tengan pero también sabemos que ese es un indicador de que estamos yendo en el camino correcto por tanto somos muchas más las que hoy no renunciamos a ese mundo sostenible en paz así que compañeros y compañeras seguimos y muchísimas gracias por estar hoy compartiendo con todos y con todas aquí muchas gracias aplausos 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 chau chau